de cómo fui artista no sé yo creo que es una especie de condena que a uno le toca desde un principio en la vida yo vengo de una familia mi madre era músico con un padre interesado en las artes visuales que me lleva al museo de bellas artes de budapest que es la ciudad donde he nacido entonces me toca a mí desde prácticamente la infancia ver cosas que señor por ejemplo recuerdo haber visto cuadros del bosco y entonces me parece que tiene algo que ver mi inclinación hacia el arte de esos primeros principios pero luego mis padres notan que yo tengo talento pero como esas épocas eran diferentes a los de ahora como yo era mujer no me inscriben en bellas artes y entonces como una niña bien me meten en la escuela nacional de cerámica que era una institución realmente extraordinaria un verdadero fenómeno que existió durante un tiempo en buenos aires pero llegó un momento donde mi decano decidió que yo iba a enseñar el dibujo de desnudo que también es una cosa que conozco a fondo y se cerró el taller de cerámica y con eso se fue también mi propio taller yo no soy muy inquieta no puedo estar sin hacer entonces en la necesidad de hacer algo para ti a pintar pero las técnicas pictóricas las tuve que aprender pero en shaggan college había un colega mío de nombre eric britán que estaba que tenía una educación clásica muy especial y de él aprendí algunas técnicas y luego viendo lo que él hacía inventé otras yo pude de lo inventado y de lo aprendido a armarme de una buena técnica pictórica el trabajo de pintura parte con las mujeres de que yo pinté como quien hace un chiste pero como ya lo he dicho muchas veces todo chiste hay que tener mucho cuidado con los chistes porque los chistes esconden también tragedias no bueno no eran muy chistosos estos cuadros porque el considerar a un mueble mujer era de alguna manera inconsciente de mi parte de anotar como en tiempos en que yo fui joven las mujeres éramos tratadas como muebles y como una propiedad entonces en el caso de la mujer del químico la idea surge de que hay un frasco al frente a ese frasco hay dos tubos de ensayo cada uno con un líquido de un color diferente de las cuales se produce al juntarse son líquidos una reacción química y de la reacción química sale esta nube que se convierte en la mujer del químico ahora es importante anotar que la química procede de una práctica de un grupo de gente que llamamos alquimistas trabajan en combinar elementos materiales pero que al mismo tiempo en el análisis que hace de eso la psicología junguiana están trabajando en una transformación interior yo lo considero así ese ha sido mi interés también en la alquimia por esa misma razón porque lo interior y lo exterior resultan ser inseparables estoy con emoción realmente fuerte cuando pienso que de la multitud de artistas y que me incluyen en ese grupo en chile y que seleccionan una obra mía que entra a una colección pública que en general tengo he tenido últimamente la experiencia que son todo sobre todo los más jóvenes que reaccionan en forma muy espontánea y abierta cuando ven este tipo de obras así que para mí es un salto de mi generación a una generación distinta me siento muy muy agradecida para mí esto es una emoción verdadera profunda